Soy la arquitecta Amalia Sá, del programa Grandes Obras de Arquitectura, del Ministerio de Obras Públicas. Estamos en el Club JEPU de la Avenida Centenario. Esta es una escuela generativa con orientación deportiva. La escuela consiste en tribunas para la cancha y abajo la escuela generativa. Son espacios flexibles, integrados, son cinco espacios de aprendizaje, un Zoom, que sería la sala multimedia, y el espacio para los docentes. Soy el arquitecto Orlando Molina, del programa Grandes Obras de Arquitectura. Soy el inspector de obra de acá, de lo que es la puesta en valor del JEPU. El monto de la obra fue alrededor de 18.800.000 pesos aproximadamente. Tiene cinco espacios de aprendizaje, tiene un sector de Zoom. Después, cerca de lo que es la biblioteca, tenemos la parte de enfermería y laboratorio, una cantina, después tenemos vestuarios para hombre-mujer, baños para docentes, un baño para discapacitado, individual, y el sector de docentes. ¡Gracias! ¡Gracias!